Nosotros somos los duros, ustedes todos están en declive Sexy no está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' adentro, cuando yo le meto Le da pa' adentro, dentro, dentro Sexy no está bailando, tiene movimiento Baja bien lento, cuando yo le meto Le da pa' adentro, cuando yo le meto Le da pa' adentro, dentro, dentro Cuando yo le meto, meto, meto Baja bien lento, cuando yo le meto Déjalo que entre Cuando yo le meto, meto, meto Cuando yo le meto Sexy lo está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' dentro Sexy lo está bailando, tiene movimiento, baja bien lento Cuando yo le meto, le da pa' dentro Cuando yo le meto, le da pa' dentro Cuando yo le meto, baja bien lento Cuando yo le meto Déjalo que entre, déjalo que entre Cuando yo le meto, meto, meto Cuando yo le meto, pa' 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 Cuando yo le meto, meto, meto Cuando yo le meto Pompá, pompá DJ Leandro DJ Leandro